y hola chicos otra vez en jonathan alcaraz soy yo de nuevo, soy youtube, soy el que no me he podido subir pero si ahorita en este favor de mi amiga voy a jugar roblox porque ya me dice ok si ustedes quieren agregar mi amiga se llama emerald diez nueve nueve cero es ella mira aquí se llama monkey normal aquí se llama hi y'all our bodies fii I don't know what it means but bueno voy a no sé qué significa fii no voy a decir que es bfdi porque no sé qué significa pero lo resto si lo entiendo en total y para que no se confundan aquí está se llama monkey y aquí abajo de ellos tiene una emerald emerald doce cero nueve nueve cero ustedes no tienen que poner de abajo donde dice a emerald en la opción nada más tienes que poner emerald doce cero nueve nueve cero tiende cienes cien noventa tres amigos once seguidores y treinta cuatro siguiendo Y esto es lo que tiene, si se quieren ver como ella, ella usa moño castaño, torso de mujer, brazo de derecha, brazo izquierdo, pierna izquierda, pierna derecha, gafas de lina, blanc, jeans with white, descarrado, reposo de juguete. Ascenso de retro, caída de retro, salto de retro. Y si lo vamos a su perfil, esto aquí está, esto es en 3D, esto es en 3D, esto es en 3D, esto es en 3D, so aquí está, aquí dice, I love my mom and dad, aquí se ve de la frente, arriba, abajo, atrás, derecho y lo que sea, mira. Ok, y ahora que ya acabamos de ver eso. Oh, sería todo, para eso, como si, así se llama. Y ahora es tiempo de jugar, chicos. ¿Cómo si? Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, bueno. Oh, no. ¿Qué hago ahí? Ok, mi amiga me dijo que fue de Mirror Mystery 2. ¿Por qué ella escogió para este video? No sé por qué, nomás me dijo. ¿Cómo se va? ¿Qué pasó? Ok, como voy a ver, ¿qué? Wow, qué festeval. Uy, mira, si aquí se hizo festejar. En el secreto lugar. Uh, quitaron el secreto lugar. Eh. ¿Qué? ¿Eh? Ok, chicos, ya volví. La ronda va a comenzar en un rato. Y ya está comenzando, para ver lo que me toca. Oh. Ok. Uh, uy, ay. Bueno. ¿Cómo se va a comenzar en un rato? ¡Hmmm! ¡Oh! ¡Primoné! ¡Aquí está muy lento! ¡Boo! ¡Aquí está muy lento! Cool, Youched. ¡Hmmm! ¡iar la computación, dale segredo! ¡Primoné! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!